Si podemos Tulcán, avancemos. Aún Dios le pague porque desde allí fue la iniciativa para derrumbar nuestra capilla viejita y seguir. Decían, ¿para qué derrumbamos si teníamos capilla? Y ahora, gracias a Dios, a la Virgen Santísima y a San Luis y a todas las personas que colaboraron de una u otra manera, con un granito de arena, se les agradece mucho. Que Dios les pague y que Dios les ayude a todos. Por su parte, Raúl Montenegro, presidente de la capilla San Luis de Chauchín, agradeció el apoyo personal de Robles y a todos quienes aportaron para que la tarea culmine de la mejor manera. Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todos los moradores de la comunidad de San Luis de Chauchín, a los cuales día tras día han venido trabajando en sus comisiones y para llegar a un feliz término, pero gracias al esfuerzo del señor ingeniero Julio Robles y especialmente también del señor Germán Escobar, en los cuales siempre han sido la mano más fuerte que nos han dado ellos para seguir en adelante y tener este sueño cumplido. Luego del evento inaugural, Robles informó de las buenas noticias a los comuneros. Precisamente se llevó a cabo la firma del convenio que permitirá la construcción del graderío cubierto en la comunidad de San Luis de Chauchín. El proyecto se estableció bajo la cooperación interinstitucional entre su municipio, que aportará con 10 mil dólares y la fiscalización del proyecto, y el GAT parroquial de Juliandrade, la diferencia del proyecto, ascendiendo a un monto total de inversión de 20 mil dólares, con un plazo de 365 días a partir de la firma del convenio. Lo importante es que será un espacio para profesar nuestra fe y fortalecer esa unidad de comunidad. Esto lo vamos a firmar, esto es con plata del municipio y del gobierno parroquial de Juliandrade, que es otra obrita para la comunidad de aquí de Chauchín. Esta obrita que tiene un costo de 20 mil dólares, ¿no es cierto?, que se va a construir aquí, que ha sido, entiendo, acordado también en comunidad. Hoy vamos a firmar los recursos. Durante el evento, el Burgomaeste ratificó su compromiso de trabajo a favor de los sectores rurales. Por ello, invitó a coordinar las mingas y tareas para que el proyecto llegue a buen término. ¡Si podemos, Tulcán! ¡Avancemos!